que ruido amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre kareli ruiz así es amigos el día de ayer en la noche estuvo transmitiendo en vivo en su cuenta de instagram y pues estuvo respondiendo algunas preguntas que le estaban haciendo las mismas personas que estuvieron ahí en esa transmisión el cual una de ellas llama bastante la atención y también la de kareli ruiz y es que le dicen roba maridos y ella responde que no le robó el marido a nadie o sea literal dice que tiene una amistad bastante buena y solamente ella y santa fe clan saben cómo es su relación al parecer pues ellos si tienen un romance y se han visto en varias ocasiones muy románticos literal hasta santa fe clan cantándole entre otras cosas así que aquí les voy a mostrar claramente esta persona que le comentó pues claramente dice porque según entre comillas le quitó el marido a maya nasor pero eso está muy claro que maya nasor y santa fe clan ya tenían problemas incluso santa fe clan ya andaba con otra persona después de separarse de maya nasor el cual pues después de esa persona fue donde llegó pues con kareli ruiz a esta colaboración y claramente se conocieron mejor y se llevaron súper bien claramente pues hubo ahí una química entre ellos por eso se llevan así como si tuvieran una relación de verdad pero como dijo kareli ruiz aquí cada quien hace sus cosas y aquí se los voy a mostrar ustedes al final me dejan su propia opinión al respecto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencias sin más que decir vamos con las siguientes imágenes porque eres roba maridos bueno es que ese tema no me tengo por qué meter porque yo no le robé el marido a nadie por eso no tengo nada que hablar de eso qué quieres que te diga o sea qué digo al respecto cuánto fue tu última vez ay no me acuerdo no me acuerdo chicas si te gusta si me atrae la verdad me cae bien o sea nos llevamos muy bien los dos la pasamos bien fuera de redes es que la gente pues ve en las fotos así piensa que ay esto pero pues solamente él y yo sabemos como la canción fácil él está en su mundo trabajando yo acá trabajando platicamos así a donde había caras ah guatemal amor cuando vamos a una fiesta juntas cuando quieras preciosa está muy bonita la relación tu carita te delata cuál carita no es que yo les estoy siendo sinceras pues puede ser la verdad les digo lo que solo tú y yo sabemos y bueno amigos como pudimos ver aquí pues kareli ruiz dice que viajó con santa fe clan hacia guatemala y pues claramente dice que ella están sus cosas y santa fe clan también están sus cosas trabajando y que solamente ella y él saben cómo es su relación su amistad o lo que tengan amigos y claramente pues aquí les aclaro que obviamente no le quito el marido a nadie porque ya habían terminado su relación de hace varios meses atrás santa fe clan ya andaba con otra persona terminó con esta chica cuando pues salieron los vídeos donde se estaba besando con maya nasor y pues claramente fue un tiempo muy diferente así que coméntanos aquí abajito en la cajita los comentarios qué piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!